Amigos abrazo y bendición hoy es el cuarto domingo del tiempo de cuaresma tiempo de arrepentimiento de conversión y qué bueno estar con ustedes como siempre toda esta semana hoy en el quinto día de la novena de San José como nosotros estamos honrando al patriarca de la iglesia católica fue para nosotros maravilloso poder compartir esta mañana la santa eucaristía a las siete de la mañana muchos de ustedes estuvieron con nosotros viendo ese proceso de sanación del ciego de nacimiento tú y yo aquí donde estamos le decimos al Señor Señor quítanos la ceguera que nosotros podamos ver que nosotros podamos conocernos porque al fin de cuentas el Señor no se fija en las apariencias el Señor se fija en el corazón abrazo y bendición para todas las personas que estuvieron conectadas a la misa pero también les cuento de que para gloria siempre para gloria y honra de Dios también hoy estuvimos en retiro presencial de San José en la casa de convivencias de la divina misericordia estamos haciendo retiros para que las personas se ganen la indulgencia plenaria yo creo que ya ajustamos en lo que va del año 200 personas que nos han acompañado en los retiros y eso es motivo también para que usted después de semana santa de pascua se prepare se pare la fecha y nos acompañe uno de los domingos allá va a estar pues los que nos acogen Nancy Noreña y Rubén Darío una pareja de esposos muy consagrados en la casa de la misericordia y eso queda aquí cerca de Manizales abajito de la quiebra de Vélez hoy vamos a tener un tema muy especial hoy vamos a aclamarle al Señor por el don de la humildad en esta novena muy importante en ese don de la humildad sobre todo cuando somos de alguna manera no tenidos en cuenta cuando no somos valorados cuando no somos consultados tú y yo tenemos nuestro ego nosotros tenemos nuestra autoestima y no hay nada que duela más en la vida cuando la autoestima es rota cuando es agredida cuando nos sentimos de alguna manera violentados ese va a ser como el clamor a San José por supuesto con las peticiones que ustedes tienen en este momento quiero saludar ir saludando a personas ustedes saben que nos pueden escribir al chat ustedes han hecho grande este canal de YouTube un abrazo y bendición también a los canales aliados de música para el alma y de reflexiones para el alma que también retransmite esta novena a nuestro patriarca San José quiero darle un saludo a algunas personas que en este momento nos acompañan y que van llegando de distintos lugares coloquen sus ciudades, los países, las intenciones aquí veo a Luz Helena Quiroz Zapata, a Laura Castillo, a Mayola Cardona, a Fanny Ramírez, a Anabel Díaz, a Denis Ruiz, María Arango, Patricia Burgos, Vianor Buitrago González qué bueno poderle mandar un abrazo no solamente a ti Vianor sino también a tu esposa allá en la ciudad de Medellín a tus hijos por ahí recibí el mensajito que me mandaste con la fotito de la pantalla del televisor qué bueno poder expresar el cariño, los grandes recuerdos tenga la seguridad de que si el Señor me da la posibilidad de ir a Medellín en este año allá estaré haciéndole una visitita compartiendo con ustedes pues ese amor y esa amistad en Cristo que nos une un abrazo y una bendición a Gloria Boquín, a Luz Helena Quiroz Zapata, Ángela Caldamil María Luisa Abreú León, Cecilia Rodríguez Boziga, Marisola Riego, Lina María Loaiza, Marina Ocampo Patricia Oquendo que siempre está con nosotros, Consuelo Giraldo y serían muchos los que en este momento ya han ido llegando Ruth Barreto, María Cristina García Díaz, María Arango, Marta Elena Gil y siguen las personas como siempre muy conectadas al canal el Señor les multiplique en bendiciones, el Señor les multiplique en gracias ese amor que expresamos a Dios y a la iglesia católica a través de la oración por ahí me he encontrado con personas también les cuento de que muchas personas me piden algunos favores especiales y lastimosamente no puedo, no me alcanza el tiempo no se enojen cuando un sacerdote a veces les dice que no puede o confesarlos o no puede atender la bendición del apartamento o ustedes de pronto quieren que uno le celebre una misa en sus casas una misa extra y a veces realmente no es mal que uno no quiera sino que a veces las ocupaciones y los compromisos seguro que no lo permiten ni tampoco, créanlo, créanlo por supuesto que tampoco es pereza pues del sacerdote sino que realmente los compromisos así de alguna manera lo saturan a uno escuchaba y yo creo que esto les puede servir a todos ustedes para su vida espiritual leí de algún libro hace unos 15 días decía para poder ser fiel a algunos sí que he dado en la vida tendré que decir muchos no para ser fiel a algunos sí o a unos pocos sí que he dicho en la vida tendré que decir muchos no comenzamos entonces nuestra novena hoy para el quinto día, hoy domingo recuerden que el domingo de hoy es el domingo del etare que significa alegría que significa alabanza y por lo tanto en algunas parroquias tienen el ornamento rosado y entonces se utiliza el ornamento rosado como para un descansito y como para siempre recordar que la cuaresma apunta a la Pascua la cuaresma en sí misma, cuaresma siempre con la mirada en la resurrección cuaresma siempre mirada en el gozo de que Cristo ha resucitado como devoción, cada uno tiene sus digamos devociones, sus prácticas de cuaresma y yo hice un compromiso en esta cuaresma y es de seguir las predicaciones que ha dado el predicador pontificio, el padre Rainero Cantalamesa franciscano, cardenal de la iglesia católica les digo a ustedes si tienen tiempo, si como práctica cuaresmal se pueden ver las tres predicaciones que él ha hecho en este momento usted las busca ahí en el Youtube y busca predicaciones de cuaresma año 2021 Rainero Cantalamesa, ahí le salen las tres predicaciones que ha dado hasta ahora oro en polvo los que conocemos al padre Rainero sabemos de su vida carismática él ha acompañado mucho la renovación carismática y hay que ver como le predica con ese amor a los cardenales con ese amor a los obispos, a todos los que trabajan en la curia el Papa no estuvo en una porque estaba en Irak pero siempre el Papa también está atento escuchando la predicación ha hablado del bautismo en el Espíritu Santo ha hablado la última la del viernes pasado es una cosa preciosa hablando de la divinidad de Jesús el centro de nuestra fe reconocer que Jesús es Dios imagínese un Dios que nació en un pesebre y un Dios que murió en una cruz y ese y en esa persona en esa persona está Dios no un Dios lejano no un Dios abstracto no un Dios filosófico etéreo no, un Dios encarnado él cuenta, el padre Rainero cuenta como un versículo puede hasta ser un versículo puede ser síntesis de toda nuestra fe ese versículo donde dice Jesús el padre y yo somos una sola cosa somos uno hermoso como en Cristo se refleja toda la divinidad de Dios pues esta en base para nuestra fe es el sustento de nuestra fe la divinidad de Jesús que tuvo que por ejemplo defender San Atanasio contra la herejía Riana que que es base del dogma de la Trinidad si Jesús no es Dios queda totalmente destruida la Trinidad una recomendación para ustedes en este tiempo de cuaresma por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén empecemos esta novena a San José dándole gracias por cada esfuerzo que hizo en silencio por todo aquello que guardó en su corazón cuando tuvo que huir con el niño Jesús y con María por ser tan buen hijo padre y esposo gracias San José por permitirnos acudir a ti en medio de la fatiga y el cansancio diarios por hacernos un lugar en tu corazón para refugiarnos y por recordarnos que para Dios nada hay imposible nos dice la Sagrada Escritura que José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres oración para todos los días oh gloriosísimo Padre de Jesús esposo de María patriarca y protector de la Santa Iglesia a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar regir y defender en la tierra la Sagrada Familia protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna alcánzanos especialmente estas tres gracias la de no cometer jamás ningún pecado mortal principalmente contra la castidad la de un sincero amor y devoción a Jesús y a María y la de una buena muerte recibiendo bien los últimos sacramentos concédenos además la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena descansamos en Abba Padre en Papito Dios tú descansas y cada uno presenta la novena en esta novena en este quinto día domingo esa intención que tienes recuerda pueden ser varias el Señor nos conmina a pedir a tocar a llamar porque el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abre Señor abre las puertas en esta situación de mi vida de mi familia me encanta leer sus comentarios por eso les pido que lo sigan escribiendo me encanta ver como ustedes aman a sus familias como ustedes están seguros de que el fundamento de la iglesia es la familia ustedes siempre pidiendo por sus hijitos por sus hijitas por la conversión porque sean libres de las drogas por la restauración de los matrimonios por el trabajo la vida laboral con confianza señores que a quien más vamos a ir tú tienes palabras de vida eterna no tenemos Señor quien nos puede dar un imposible tú eres el único quien nos puede responder Señor nosotros no tenemos a quien más pedirle esto ahí en silencio descansando el Señor nos preparamos para la reflexión la pequeña oración en el quinto día recordemos que vamos a pedir esa gracia de no ser protagonistas de ser anónimos yo les decía esta semana de la gran responsabilidad que tiene uno al estar al frente porque es normal que si las personas se acostumbran a verlo a uno de alguna manera o lo pueden idealizar o de alguna manera pueden admirarlo y uno tiene que vivir con los pies muy plantados en la tierra pues porque si algo tenemos es la fragilidad y debilidad entonces eso es muy importante pedirle Señor Señor yo quiero ocultarme como se ocultó San José San José tuvo un papel tan importante lo estamos recordando este año en la iglesia el padre de Jesús el esposo de la Virgen el patriarca y defensor de la iglesia universal compañero en la muerte nuestra pero de una forma simple sencilla dijo sí y dijo un sí fuerte pero discreto cuánta santidad hay en esas personas que no les gusta figurar hoy es el clamor nuestro oh benignísimo Jesús así como tu amado padre te condujo de Belén a Egipto para librarte del tirano Herodes a ti te suplicamos humildemente por intercesión de San José que nos libres de los que quieren dañar nuestras almas o nuestros cuerpos nos des fortalece y salvación en nuestras persecuciones y en medio del destierro de esta vida nos protejas hasta que volemos a la patria celestial amén este momento entonces vas a cerrar tus ojos vamos a hacer como siempre hacemos una oración y esta oración de hoy es clamando el don de la humildad cuenta la historia de la iglesia que San Benito el fundador del monacato occidental San Benito de Nurcia ustedes lo conocen por la medalla la cruz medalla de San Benito él era exorcista también una vez tuvo una visión y en la visión vio como Satanás lanzaba redes con artimañas para pescarnos a nosotros a los seres humanos pero eran tanta la cantidad de redes y estrategias que usaba Satanás que como que gritó Benito y dijo pero entonces quien se va a poder salvar quien va a poder que va a poder lograr que que las personas no sean capturadas por el enemigo por el demonio y escuchó la voz que le decía de Jesús la humildad la humildad San Agustín decía tres cosas se necesitan para ser santo primero la humildad segundo la humildad tercero la humildad Santa Teresita del niño Jesús decía que de entre todos ella quería ser la última que tiene la humildad creo que es frase de Santa Teresa también la madre Teresa que tiene la humildad que a Dios tanto le encanta su hijo el hijo de Dios Jesucristo se humilló señor tú conoces nuestras soberbias tú conoces señor nuestros orgullos y hoy a través en esta quinta quinto día de la novena hoy a través de la intercesión de San José que permaneció de alguna manera escondido anónimo queremos pedirte el don de la humildad queremos estar escondidos y yo quiero que ustedes jueguen un poco con la imaginación como nos lo enseñó San Ignacio de Loyola y nos introduzcamos tú te introduces en la llaga del costado abierto de Cristo esa llaga que fue perforada y producida por una lanza y allá nos escondemos en el corazón por ahí por donde emanó agua y sangre nos vamos nos metemos por ahí y nos metemos dentro del corazón de Cristo y desde ahí queremos vivir señor que quien que quien sea el protagonista seas tú señor no me importa ser segundo ni tercero ni cuarto desde que tú seas el primero con eso ya es suficiente señor acepto que sea acepto cuando se ha rechazado acepto cuando no se ha tenido en cuenta acepto cuando no se ha consultado acepto cuando no se ha valorado acepto señor cumplir mi misión y el llamado que tú me has hecho desde lo simple desde lo anónimo desde lo escondido hoy señor no necesito reconocimiento y recuerda que las oraciones que hacemos a veces son peligrosas porque ustedes van a ver que todo el aparato del mundo sobre todo todo el discurso de estima o de autoestima y es algo normal la psicología nos demuestra que todas las personas necesitan de alguna manera ser amadas reconocidas tenidas en cuenta aquí estamos en una espiritualidad digamos de la pobreza total del despojo total que es un contrasentido es un contracorriente pero recuerda si te humillas el señor te exalza humíllate delante del señor en este momento señor yo me humillo delante de ti quiero ser pequeño como san jose quiero decirte sí en las pequeñas cosas me quiero santificar en lo ordinario no tengo que hacer grandes cosas en el día a día en el cumplimiento responsable de la gracia de estado si me llamas a cosas grandes tú mismo me vas a llevar me darás la fuerza me darás los recursos pero que siempre seas tú el amado el conocido como lo hizo el momento san juan bautista cuando decía que él tenía que abajarse para que el señor fuera engrandecido hay paz cuando nosotros camamos por la humildad hay tranquilidad como que suelta uno de alguna manera un tercio que lo está de alguna manera uno le pesa demasiado porque uno quisiera muchas veces sobresalir uno quisiera muchas veces y ahí viene el gran pecado de la comparación llega la envidia entonces uno se compara y uno activa inmediatamente unos como que unos recursos intelectuales será que es más inteligente que yo cuando está pues uno medio de personas será que lo hace mejor que yo que tengo yo que o que tiene esa persona que yo no tengo y empiezan los celos y empiezan las envidias y empiezan las luchas y empiezan las divisiones y las riñas y todo por falta de humildad a ti te debe dar mucha alegría que los otros prospere que los otros entre comillas les vaya mejor que a ti ¿por qué? ¿por qué sufrir cuando a un hermano recibe bendiciones recibe aplausos recibe reconocimientos? uno puede pensar humanamente no se los merece o si tú conoces algo de la vida esa persona decir pero ojalá la gente conociera no desde que Señor yo pueda hacer la obra estoy en paz estoy en tranquilo y nunca Señor nunca voy a aplastar a otro para yo de alguna manera encumbrarme nunca Señor voy a con chismes o con calumnias o con frases voy a apagar voy a apagar la vela del otro para que mi vela y mi luz resplandezca yo quiero que si resplandece algo sea la luz tuya como lo escuchamos hoy en el Evangelio despierta tú que de verme si la luz de Cristo te iluminará bueno vamos concluyendo oración final para todos los días oh custodio y padre de las vírgenes San José a cuya fiel custodia fueron encomendados la misma inocencia de Cristo Jesús y la virgen de las vírgenes María por estos dos queridísimas prendas Jesús y María te ruego y suplico me alcances que preservado yo de toda impureza sirva siempre castísimamente con alma limpia corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María amén Jesús, José y María les doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María asistidme en mi última agonía Jesús, José y María con vos descanse en paz el alma mía Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tenía el mismo Jesús al empezar su vida pública cerca de 30 años hijo según se pensaba de José San José ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo oh Dios que con inefable providencia te dignaste escoger el bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima concédenos que pues le veneramos como protector en la tierra merezcamos tenerle como protector en los cielos oh Dios que vives y reinas por los siglos de los siglos amén nos vamos entonces como siempre lo hacemos concluyendo a las letanías después de las letanías me voy un ratico con ustedes un minutico para mirar que personas están y hablarles y bendecirles y concluimos Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros San José ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Casto Guardián de la Virgen Nutricio del Hijo de Dios Solícito Defensor de Cristo Jefe de la Sagrada Familia José Justísimo José Prudentísimo José Fortísimo Espejo de Paciencia Amante de la Pobreza Modelo de los Pobres Honor de la Vida Doméstica Custodio de las Vírgenes Sostén de las Familias Consuelo de los Atribulados Esperanza de los Enfermos Patrón de los Moribundos Terror de los Demonios Protector de la Santa Iglesia Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Le constituiste Señor de su casa y Príncipe de toda su posesión San José Protector nuestro ruega por nosotros Aleja de nosotros oh Padre Amantísimo este flagelo de errores y vicios Asístenos propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús así ahora defiende la Santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad por el mismo Jesucristo nuestro Señor Voy a aquí abrir un momentico el chat donde ustedes están y quiero aquí ténganme un poquito de paciencia yo aquí abro eso y voy a saludar algunas personitas que están acá en este momento con nosotros para todos ustedes verdaderamente un abrazo de amor son importantes yo les he dicho son no son números son personas ustedes han bendecido y bendicen a la iglesia a través de la dedicación y del amor al canal Mirta Morbelli Mónica Arenas Margarita Rendón Sandra Ceperdomo Nancy Gamis Bambu Toy Adriana Quiroga Claudia Sofía Sánchez Suscategui María Arango Gloria Menjura Marleni Gómez Delia Rosa Oitrago Adriana Quiroga Ana Ana AJCJ Elizabeth Rodríguez Silvia Rodríguez Clayit Nayet Patricia Felizola Graciela Toro y podría como siempre les digo mencionando muchos nombres a todos abrazo grande y seguimos seguimos mañana los espero lunes como ya saben Misa de las 7 también tenemos a las 3 que transmite también Televid la coronilla y la santa misa vamos a recibir la bendición con una oración que ya muchos de ustedes conocen ustedes son los amigos de San José y ya conocen esta oración que es muy acoplada y apropiada para la oración que hicimos hoy clamando la humildad enséñanos José cómo se es no protagonista cómo se avanza sin pisotear cómo se colabora sin imponerse cómo se ama sin reclamar cómo se obedece sin protestar cómo ser eslabón entre presente y futuro cómo luchar frente a tanta desesperanza cómo sentirse eternamente joven dinos José cómo se vive siendo número 2 cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto cómo se sirve sin mirar a quién cómo se sueña sin más tarde dudar cómo morir a nosotros mismos cómo cerrar los ojos al igual que tú en los brazos de la buena madre explícanos cómo se es grande sin exhibirse cómo se lucha sin aplauso cómo se avanza sin publicidad cómo se persevera y se muere uno sin esperanza de un homenaje cómo se alcanza la gloria desde el cielo cómo se es fiel sin enojarse con el cielo dinoslo buen padre José amén y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén una buena noche para todos un abrazo y que todos sueñen con los angelitos estamos de fiesta ya somos más de cien mil suscriptores en el canal de YouTube del arquidiócesis de Manizales cien mil almas cien mil creyentes cien mil personas que aman a Dios nos alegra compartir nuestra fe con ustedes seguiremos acompañándonos crearemos más y mejor contenido ayúdanos a crecer más suscríbete y comparte nuestro contenido cien mil gracias por hacer parte de nuestra familia cien mil bendiciones para todos ustedes gracias gracias ¡Gracias!